Hola, aquí está Carlita, la cantante. Hola, ¿cómo están todos? Pues no quiero grabarte sentada. Estaba desaparecida por este perfil, pero ya volví. Quiero grabarte de parada. Ya estoy parada. Al borde de la piscina. Ya estoy ya. Pero aquí al borde de la piscina. Ya no pueden decir que estoy tan gorda. No, si así estás gorda no importa. Lo importante es que eres un ser humano y vales muchísimo como ser humano. Eso es verdad, todos los seres humanos. Así sean gordos, sean flacos. Sin importar, todos valen la pena. Y todos son importantes. No crees que porque uno es gordito, uno cree que los pepudos tienen, las que tienen bonitos cuerpos, tienen más marido, los pepudos tienen más mujeres. No, es verdad, sí. Es depende de cómo... De lo que va aquí. ¿A dónde? En el corazón. Aquí va la blusa. El corazón. Ay, ay, ay. Bueno, Carlita, ¿cómo estás? Cántate un vallenato. A mí me gusta escucharte cantarte un vallenato de los conocidos. Claro, ese que dice, sé que tiene compromiso. Yo sé que usted tiene quien lo quiera. Pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño. Y no sé cómo declararme, no sé. Porque le tengo respeto. Pero es que el amor mío es tan grande también. Ya saben ya. Pero sí, claro. Es que media canción. No, es que usted sabe. Si quiere, me dice cuánto va, cuánto tengo que pagar. Pedacitos, pedacitos de cada canción. Si quiere, me dice cuánto hay que pagar, yo pago el... ¿Cuántas moneditas me vas a dar? No, no, yo te me dice cuánto vale la música. Yo quiero que escucha la canción. Cada canción, cada música. Yo quiero que escúchale la entera. Yo sé que la gente se sabe este pedacito que dice. Vuelve, vuelve, vuelve que te necesito. Vuelve, vuelve que me estoy muriendo. Por favor, vuelve que te necesito. Vuelve, vuelve que me estoy muriendo. Bueno, canta el 200 del milón. Pero la canta toda. Es que no, yo no me la sé, me sé un pedacito. Voy incursionando en el vallenato, te cuento. Porque en mi casa estaba prohibido escuchar vallenato. ¿Por qué? No sé, porque a mi abuelo no le gustaba el vallenato. Entonces, me criaron con que no podía escuchar vallenato. Pero cuando los de al lado lo ponían. Él la escuchaba. Yo me la prendía, me pegaba así en la pared. Claro que sí. ¿Y cuál es tu... ¿Cuál es el ritmo que tú cantas? Yo estoy ahorita preparándome para el urbano. ¿Cómo es eso? Porque es el más comercial. El reggaeton. Así como... Tú haces eso, así que te das las manos. Sí, eso. Porque aparte bling, 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 ¿eh? Porque hoy estoy como que de casa, así como que casual. Pero yo siempre ando reggaetonera. A ver, reggaetonera, reggaetonera. Claro, claro, vamos a cantar esta que yo sé que se la sabe. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Y orándolo comienza a llamar. Pero la dejó en buzón. Será porque con otra está fingiendo que otra se puede amar. Un choc para la nena profunda y seguimos gastando la funda. Otro choc para la mente, no quiere que no la atormente. Ya no le copia nada, su ex ya no vale nada. Sale para la disco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar. Ella se cura con rumba y el amor para la tumba. Todos los hombres le zumban. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Y orándolo comienza a llamar. Pero la dejó en buzón. Será porque con otra está fingiendo que otra se puede amar. Si ustedes vieran como el Tiling está bailando detrás del teléfono. Bueno, muchas gracias. Siempre agradecida contigo, Tiling. Te presento esa bailarina. Mire, ya contraté a una chica que me va a apoyar en el baile. Porque yo no sé bailar, ella me va a enseñar. Sí, sí, le voy a enseñar. Ella me va a enseñar, así que se tienen que ver la continuación de este video. Donde ella me está enseñando a mi ángel. Donde ella me va a enseñar. Ya. Vamos a ver.